muy buena gente estamos en un nuevo vídeo y hoy os traigo la actualización del día 26 de octubre esta página web la tenéis abajo en la descripción y en la aplicación web que os la dejo abajo en la descripción en la caja de comentarios dicho esto vamos a comenzar bien el primer punto de todo es que algunos jugadores no recibían los puntos de habilidad de forma correcta lo que quiere decir que si por ejemplo debería recibir 40 tú recibías 30 esto lo ha pasado solo algunos jugadores y a los jugadores que le han pasado le llegará un correo dentro del juego con los puntos de habilidad que les falta y ya directamente lo utiliza y donde vosotros queráis y ahora dos recompensas por los mantenimientos de esta semana de la anterior y de la próxima semana porque van a ver más mantenimientos cada vez que hay un mantenimiento dan recompensa dan puntos de habilidad aumentado la posibilidad de que aparezcan restos antiguos los restos antiguos es el tema del museo arcano que lo explicaremos más adelante en próximos vídeos los jugadores baneados ahora pueden ver la razón por la que le iban a es decir si te ha envañado bolsa chetos te lo va a decir cuando entres al juego mejora la descripción de los misiles chip y piezas de construcción no hace falta que lo explique creo yo creo yo que hace falta que lo explique ya no se cobra un impuesto por vender place en el mercado eso quiere decir que antes te cobraba si no mal recuerdo un 5 por ciento por vender place pues ahora no te cobra nada mejorado el criterio para juzgar si un jugador ha completado no la emisión tutorial 1 de a la corporación yo creo que han hecho que no puedas meterte a una corporación y a los 20 segundos salirte para completar el tutorial creo que creo que lo han hecho así no más no sé más o menos como como lo han hecho añadido un estado de carga para la pantalla de vídeo y otra para la pantalla de cartera las corporaciones sin anuncios no aparecerán accidentemente la lista de corporaciones esto quiere decir que cualquier corporación que vosotros veáis en la pestaña corporaciones ha tenido que pagar un anuncio para que salgan ahí y cualquier jugador se ponga a buscarlo aumentado la resolución por defecto de los gráficos de calidad baja y media no hace falta que le explique lo han mejorado etcétera se han corregido un problema por el que se producía un error en el artículo del contrato tras destruir los cápsules out sport creo que se dice así así que lo siento no son las cápsulas personales las estaciones personales que tiene cada uno si no mal recuerdo ahora es posible reclamar los artículos de neum en el store en los cápsules of sports vale eso no hace falta lo explique se ha mejorado el tutorial de combate así como su consejo durante la historia para los novatos esto quiere decir que mucho más sencillo que de que un novato sepa cómo funciona en el juego prácticamente ahora sólo se pueden saquear los objetos de la misión después de eliminar a todos los enemigos al hacer las misiones de la historia y sólo el jugador que está haciendo la misión puede saquear los objetos de misión esto quiere decir que hasta que no termine la misión entera no puedes coger lo que sería el luz el botín y no puede venir cualquier otro jugador y en robarte lo y mejoró la presentación del menú general cuando está en blanco esto no sé a qué se refiere sinceramente mejoró la presencia de la página del árbol de naves mejorado el proceso de reconexión al juego esto sí es importante porque a mí más de una vez se me ha caído cuando estoy fuera de casa y te da muchísimo en entrar añadida a la red de lo alimentación visual para el uso del mini mapa no sé más o menos a qué se refiere en plazo bueno el reemplazo se reemplazó el icono de los planos haciéndolo más claro si esto quiere decir que esto es final tiempo a verlo antes que se cayera otra vez el servidor es que si tú tienes un una receta de una aventura te va a salir la receta el icono de la receta y el icono de la aventura dentro lo vais a ver mucho más fácil cuando cuando entréis al juego pero es para básicamente eso sale el plano y el icono de la nave o del objeto en cuestión añadido una notificación de empuje que esto se requiere a un pop up si no mal recuerdo para notificar al jugador cuando su tiempo de extracción de recursos se está acabando eso es la parte de arriba del todo donde recibir las notificaciones del whatsapp y demás os saldrá una notificación de que se está acabando los extracción en el planetario mejoró la presentación de la pantalla de información de los artículos no va a tiempo a verlo así que no puedo hablar de ellos porque es que prácticamente a medida actualizaciones a los cinco minutos se ha quedado el servidor y llevan cuatro horas aún sin que vaya el servidor los personajes recién creados no se reproducirán en gita por defecto no reproduce no se reproducirán se refiere que no aparecerá podrá producir es tema de la historia es que parece otro jugador en gita era imposible hacer nada prácticamente ahora vais a aparecer de forma aleatoria fallos arreglados se ha solucionado un problema por el que apelamiento de módulo provocaba un daño incorrecto esto es un fallo que hubo en una cara cal si no mal recuerdo que la hacía inmortal que lo que hacía es que cualquier nadie que te atacara de igual que sean 300 naves no te quitaba vida te quitaba cero de vida pero recibía cero todo el rato estaba demasiado roto he solucionado un problema por el que la alguna esquina se renderizaban correctamente toma pasaba a mí en la aplicación de móvil y también en el emulador que no cargan los las texturas se han solucionado algunos problemas que se producían cuando se destruía los cápsulas offshore durante su uso no sé a qué se refiere pero bueno se ha solucionado un problema causado por los datos irregulares al cerrar la pantalla de ajuste tan solucionado un problema por el que se mostraba armas inexistentes no me ha pasado ninguna vez así que no puedo detallar lo que ha pasado se ha solucionado un problema de extracción de recursos causado por el cierre del servidor se ha solucionado un problema por el que la reactivación de omega provocaba atributos anormales en los módulos esto también ha pasado esto sí que sé que ha pasado con detalle como pasado y es viene relacionada con el primero de arriba que te hacía inmortal se ha solucionado un problema por el que el juego se caía cuando un jugador intentaba entrar a una anomalía cosmea que le impedía jugar no sé a qué se refiere pero bueno vale se refiere a que no aquí se le cae que es el trabajo prácticamente que le claseaba bien y aquí tenéis el vídeo el vídeo de la actualización del día 26 del 8 no ha habido mucho hasta dentro de un mes prácticamente no van a empezar a meter contenido sinceramente porque el juego está muy verde aún que estamos las dos primeras semanas pero bueno con esto me despido hasta la próxima